La vida de un médico es de como Dios, no hay que tomar la calle un dedo Ni a mi enemigo le deseo, que estaba en la situación La policía, todo el día atrás de mi, siempre tocándome los huevos Ya no hay herida ni respeto, para tu entrada a la policía Y con la clase que yo tengo, me abrebrea, me cabrea en la familia Que me comparen con el luce, con el correte y con el vacía ¡Vamos a cantar, Geniaí! Vamos a ver Son las 2 y 20, está bien el reloj, ¿no? Las 2 y 20 Lo compramos los chinos y todavía funciona Vamos a ver Yo sé que son las 2 y 20, que es tarde, que estamos, pero aquí tenemos que cantar a todo el mundo El estribillo, el estribillo es roto Y en las guantas, Geniaí, lo vamos a hacer todo el mundo, ¿no? ¡Sí! ¿Sí? Tenemos una prueba, vamos a ver cómo suena eso ¡Sí, Paco! Y con la clase que yo tengo, me abrebrea, me cabrea en la familia ¡Ay! Está diciendo el Kishi y el Dalí que eso no vale, ¿no? El I hay que hacerlo, vamos a ver, ¿quién no está en corazón una vez? ¡Sí! Y te hagan su vez El me cagan su vez no lo vamos a decir, vamos a decir el I solo Pero el I ese tiene que salir de más, de más corazón, de más adentro, ¿vale? Y con la clase que yo tengo, me abre, me abre, me abre, me cabrea en la familia Que me comparen con el hombre, con el hombre, con el baquilla, aguántalele ahí Yo soy el maje, el chorizo, no hay todos chorizos, el cuerpo del velito, un carambelito Las mujeres me adoran Y cuando alguna quiere que yo la ataque, pues yo la ataco Yo la ataco, la tinta, el ataque, le meto al traco Si contigo me condenan, me al infierno Y sin ti me nombran santo en los jardines, ¿vale? Por ti, ciudad, la habitana, la botería, la manzana, una y otra y otra vez Y a ver, ¿o qué se sabe? A ver, ¿qué se sabe? ¡Ay, ay, ay! ¡Legran el barro en la banda, la verdad más feo y más angoloso! Es tan sexual y horroroso No hay ni vergüenza ni control Hay una niña que me brinda a la mandira Mamacachó como la loca Y lo que suelta por la boca No tiene nombre, pienso yo Porque no entiendo que delastre de las camarades Eche Manatanga Si yo lo hago con mi loda Solan su alcova Como Dios manda Cuando lo echaron por la tele Perdí los papeles Subieron los colores Entraron sus olores Y yo quise cambiarlo Yo me puse a buscar por todo el sofá Y me estaba armando Y me estaba armando Me estaba armando Me estaba armando Si contigo me condenan al infierno Y sin ti me nombran santo en los jardines Por ti ciudad, la vida, la mordería, la manzana Una y otra y otra vez Y a Lede porque le dejame Y a Lede porque le dejame ¡Ale, a Lede! ¡Ale, a Lede! ¡Ale, a Lede! ¡Ale, a Lede! ¡Sí, Paco! ¡Ale, a Lede! ¡Ale, a Lede! ¡Ale, a Lede! Siempre he robado el corazón de la mujer Porque en asuntos de querer Nadie conquista más que yo En que parista lejos Veo una vida llena de color y de placer De noche y de amanecer Cuando conmigo se casó Y le sentiste el propicio del ladrón Y el mandoneo que un arte Y ahora que ya sabe de sobra Está pensando en divorciarse Ella se queda con caprichos Mi sueldo, mi piso Se queda con mi coche La casa de Roche Con todo se ha quedado Se ha quedado con mi socio Con mi negocio Y con mi joya Y yo solo me quiso Con esa cara de mi joya Si contigo me condenan al infierno Y sin fin me nombra santo En los jardines de Belén Por ti, ciudad, la tisana Mortería, la tisana Una y otra y otra vez Y al edén, porque te de a ver